Buenos días para todos. Hoy es 30 de noviembre y son las 8 y cuarto cuando estamos grabando esta nota. Ayer hubo una reunión con algunos líderes analizando lo que está pasando con respecto al no pronunciamiento del gobierno, con respecto al descuento del SOAD, pronunciamiento me refiero a un decreto de resolución. Así las cosas, esto lo escogió a la tarde, debieron haberlo anunciado hace unos días. ¿Qué está pasando? Definitivamente muchas personas se les venció el SOAD y están esperando a que el primero, el gobierno nacional, anuncie el famoso descuento y que empiece a aplicar como lo prometió el ministro en plenaria del Senado hace unos pocos días. Muy raro que no haya salido nada, muy, muy, muy raro. Y vuelvo a la ciudad, como lo hizo, por frenar una movilización que se iba a descontar el 50% al SOAD. Porque el 54% le corresponde a las aseguradoras y las aseguradoras son las que distribuyen los recursos y ellos al parecer no dijeron vamos con ese descuento. Entonces no sé cómo el gobierno va a hacer para el 50% si solo los privados tienen más del 50% del 54. Tendría que tocar el ADRES, pero el ADRES parece que no les alcanza para el 50% no recibir nada por cuenta del ADRES. No sé. Hay un tema delicado. Si el gobierno no anuncia nada, hoy, mañana primero, jueves, el viernes, ya hay una, va a haber una convocatoria para una reunión de los líderes del sector de motos a nivel nacional para las vías a tomar. Y posiblemente vamos a citar o a convocar a una rueda de prensa para hablar sobre lo que está pasando. Si bien el SOAD es un problema coyuntural ahorita, que inclusive hay algunas ventas de motos que están detenidas nuevas porque la gente quiere hacerse al descuento del SOAD de gama de las que dijeron hasta 200 centímetros cúbicos, que no sabemos si cobija 200 o un poquito menos de 200, pues definitivamente aquí hay otra cantidad de problemas muy serios al interior del sector de motos que se está aprovechando para ventilarlo y socializarlos. El tema de la vida, la muerte que hay de muchos motociclistas por culpa del mal estado, pésimo estado de las vías, no solamente en Bogotá, que está Pau Pérrimo, Cali, Bucaramanga, las juntas de los puentes que están con grietas abiertas para uno de motociclistas mortal, las venas en las vías, las grietas en las vías, los desniveles de las placas, la pintura que nos hace resbalar en lluvia y en esta temporada de lluvia se incrementan los accidentes, los caídos. Hay unos temas delicados que los vamos a seguir tocando porque no podemos seguir permitiendo que el gobierno nacional diga que los motociclistas nos estamos muriendo por el exceso de velocidad. En buena parte sí es, pero en buena parte hay otras razones por las cuales nos estamos accidentando y una de ellas es el mal estado de las vías nacionales y urbanas, así como está pasando en la troncal del Magdalena Medio y en varias vías que nos están llegando denuncias, estamos preparando especiales en Publimotos para contarles. Ya hay protestas donde se están pasando los peajes porque la gente ya está mamada, los señores de carga, los señores de carga, los camiones que voltean tanto por las carreteras nacionales también están mamados de lo que está pasando, de ese atraco, de las concesiones viales, como nosotros lo llamamos, de los que están detrás, detrás del poder, de los intocables, que son poquitos los que manejan las concesiones viales, de esos negociados que están amarrados todavía muchos años y parece que terminaron contratos y empezaron otros nuevos a 20, 25 años. Están amarrados, atornillados ahí. Entonces aquí hay una serie de problemas. Las inmovilizaciones a las motos por una reforma a la ley en el Código de Tránsito hace unos años, que a las motocicletas por ciertas infracciones de tránsito se nos inmoviliza, no hacia los demás actores viales. Debe ser igualitaria esa medida, hay que ajustarla. Por el dinero que está metido en las multas recaudadas por infracciones de tránsito, que debe ser una parte reinvertida en pedagogía y educación. Por las facultades que tienen los alcaldes para restringir el libre uso de la moto, básicamente en muchas ciudades, por llevarle más pasajeros al paupérrimo y retrasado transporte público de pasajeros. Son muchos los problemas que tenemos los motociclistas, la verdad. Entonces, señores, vienen pronunciamientos fuertes, posiblemente el domingo hay una reunión donde estaremos todos analizando las medidas a tomar. Posiblemente viene una gran movilización y digo, repito, posiblemente esta semana que comienza, antes de Belitas, y esta sí va a ser a nivel nacional. Y esta vez a Somocol se integra con los Street Brothers, con SOS, con los que quieran venir, si quieren venir del grupo de los Gono Biker, los veedores, los líderes nacionales que están en muchas ciudades, Mamucha en Cali, Giovanni en Villavicencio, Harry Díaz en Bucaramanga, en Cartagena, Laín. Bueno, son tantas personas que hemos trabajado mucho por este tema, particularmente Publimotos. Y este servidor, Alejandro Rubio, viene denunciando lo que está pasando con el SOAD desde hace más o menos unos ocho años para acá. El SOAD es un negocio, señores, es un negocio, no hay ningún tema de vida. Entonces seguimos pensando que para todos los conductores en el país, no solo motociclistas, no debería existir el SOAD, debería existir una póliza a todo riesgo. Los que tenemos y pagamos EPS y toda la seguridad social nos cubre cualquier emergencia de salud en cualquier espacio, no solamente en el trabajo, en la calle, en la casa, en la universidad, como siempre lo digo, en la vía pública. No tenemos por qué pagar otro servicio médico que es lo que cubre el SOAD. Y los que tenemos pólizas a todo riesgo, menos aún tenemos que hacer eso. O medicinas prepagas adicionales, menos, ¿por qué? Y hay un CISBEN, que es una medicina prepaga. Y la salud de este país se sostiene con buena plata del SOAD, que va destinada a ladres. Sostiene, como siempre lo digo, como una mano, sostiene la salud. Entonces, señores, muy atentos a las determinaciones que se tomarán si no sale un anuncio oficial del gobierno, decreto, resolución o acto administrativo, donde diga oficialmente que el descuento del 50% para estos y estos tipos de vehículos, habrá una reunión con los líderes este domingo, se determinarán las vías a seguir y posiblemente viene una gran movilización de manera entrante, la cual antes citaremos a una rueda de defensa a los medios. Muchas gracias. Gracias.